3, 2... 3, 2... 3, 2... 4, 3... 6, 7... 7, 8... 7, 9... 8, 9... 9, 10... 9, 10... 10, 11... 10, 11... 11, 10, 12 11, 12 13, 13 17, 16 18, 18 18, 19 19, 20 18, 22 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!